Tras inspecciones realizadas en el municipio de Patcaya, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dio a conocer que el incendio fue controlado y el personal de bomberos se encuentra en la zona realizando los trabajos de enfriamiento. Donde estaba concentrada la presencia de un incendio en la región, todo el día de ayer y parte de la noche, nuestros equipos de bomberos han estado trabajando en la zona y luego de la inspección podemos informar al pueblo tarijeño que el incendio ha sido controlado, en este momento nuestros equipos se encuentran haciendo el enfriamiento total para la contención definitiva de este incendio, se ha definido técnicamente que nuestros equipos de bomberos permanezcan en la zona durante el día de hoy y parte del día de mañana, que ya estarían en condiciones de retornar, pero lo más importante es que este incendio, al igual que el incendio que se ha generado en San Lorenzo han sido ya completamente controlados y ahora estamos en la etapa de enfriamiento. Sin embargo, manifestó que en el lugar del siniestro se encuentran 60 bomberos forestales de la Fuerza Aérea Boliviana y 30 comunarios quienes colaboran en los trabajos de enfriamiento que se realizan en la zona. En este momento se encuentran en la zona nuestros equipos todavía del SARPAP de la Fuerza Aérea Boliviana, en una cantidad de 60 bomberos forestales, como les decía, los cuales van a permanecer durante todo el día de hoy y parte del día de mañana. Los bomberos voluntarios Ángeles de Juego, que estaban en una cantidad de 15 bomberos en la zona y ya se han replegado, porque bueno, ya como les decía, el incendio ha sido controlado y los comunarios que en número de 30 aproximadamente todavía se encuentran en la zona, ellos también van a coadyuvar para el enfriamiento total de este incendio.